Y esto va para ti coqueta, con Ronnie y la nueva decisión y con Julio Cuartos Eres mi niña hermosa que en aquel baile conocí, con tu cuerpo bien formado, ay de ti me enamoré Eres re bien coqueta y no te dejan de mirar, con tu forma de caminar, ay de ti me enamoré Yo me enamoré, que me ilusioné, yo me enamoré, que me ilusioné Eres mi niña hermosa que en aquel baile conocí, con tu cuerpo bien formado, ay de ti me enamoré Ay de ti me enamoré, eres re bien coqueta y no te dejan de mirar, con tu forma de caminar, ay de ti me enamoré Baila y goza, con puro sabor ¡A cumbia! ¡Echame Ronnie! ¡Echame Ronnie! ¡Sabroso! Yo me enamoré, que me ilusioné, yo me enamoré, que me ilusioné. ¡Gózalo, mi hermano! ¡Ay de ti, ay de ti! ¡Yo me enamoré! ¡Ay de ti, ay de ti! ¡Yo me ilusioné! ¡Ay de ti, ay de ti! ¡No, yo me enamoré! ¡Ay de ti, ay de ti! ¡Yo me ilusioné! ¡Adiós! ¡Oqueta! ¿Y dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Adiós!